Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No me cadres et fili et fili tu santi. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación, mas libranos del mal Amén Y no nos dejes caer en la tentación, mas libranos del mal Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra